¿Cuánto tiempo tengo que esperar para decirte esas cosas tristes? Si las horas tienen que volar mejor resiste, esto no es un chiste Mis deseos pintan de ansiedad, las mañanas viendo el mundial Y el mundial nos sirvió para olvidarme de tus besos con votos Y el mundial se quedó como la fiesta de mis tiempos siniestros Perde ya el fuego por no La manera en la que escribes sobre nuestros tiempos Hermosos momentos, desentaron la balanza de mis sentimientos Duelen con el tiempo Lo único que me anima acá es saber que siempre volver a la ciudad de Europa Que nos encontrará fuera de nuestro lugar Recordar no basta para olvidarme de tus pechos De algodón pierde ya el fuego por no De algodón pierde ya el fuego por no Y el mundial nos sirvió para olvidarme de tus besos con votos Y el mundial se quedó como la fiesta de mis tiempos siniestros Y el mundial nos sirvió para olvidarme de tus ateines Y el mundial nos sirvió para olvidarme de tus besos con votos